Estar sol aquí, lo mereces A todos afectó, porque estás tú Era tu misión, no la cumpliste Por no ver que el problema eres tú ¿Por qué mentiste así? Te sientes poco El suelo nunca es firme para ti Pero tenías que perderlo todo Sobre arena no se puede construir A tu madre no puedes culpar Y no, tu padre aquí no vendrá Cuando tu historia escriban ya Intenta que todos digan que Era así una vez, ella venció al dragón Era así una vez, yo era el dragón Era así una vez en que a ella misma se enfrentó Y así yo veo, mi era así una vez Esta vez No es un cuento la vida Pero suceden partes Tú debes la página girar Y aunque no hay final feliz Que pueda asegurarse Busca tu grandeza Antes del final Y así Antes del fin Dirán de ti Era así una vez, ella pudo volar Era así una vez, ella hizo el bien Era así una vez en que, ella cambió su corazón Así quiero, mi era así una vez Así quiero, mi era así una vez Mi era así una vez Al fin será, mi era así una vez Esta vez ¿Qué es lo que hacía? ¡T ven! ¿Qué sí, witriona? ¡Diorra! ¿Qué sí, no! Gracias por ver el video.